Va a ingresar Jordan Morris entonces, le van a frenar el cambio. Por ahora, Medoya sigue mirando el banco de su mente, también está en los cantos Jax McCarthy. El tema de los calambres, la hidratación necesaria con semejante temperatura tan alta, termina por afectar al final el rendimiento de los futbolistas. No todos tienen la misma capacidad para jugar en este tipo de calor. Y eso es lo que termina, creo que al final, dictaminando un poquito cómo se van a hacer estos cambios o estos últimos cambios del partido. Ojo, Medoya no pidió su cambio, pero lo van a sacar a él y creo que termina por agradecerlo, Rancés. Sí, y ya estaba el número 14, pero sigue en la cancha, entonces está el 2-3, viene el centro a la área. Ahora es un cambio saliendo a Medoya y entrando a Jordan Morris, es un cambio.